La promotora de comercio exterior ve con muy buenos ojos el desarrollo de empresas en la zona sur del país. Un sector que viene en aumento durante los últimos años y hace que Procomer ponga sus esfuerzos hacia nuestra zona y comience a ver buenos frutos. Es una región importantísima, acabamos de celebrar una feria, una misión comercial a la feria de Chiriquí. Nos acompañaron más de 25 empresas y en su gran mayoría eran de la región Brunca. Vemos que hay mucho potencial para las empresas de la región Brunca en Panamá, pero en el mundo entero. De esta región salen el mejor rambután, el mejor café y otros productos de diferente índole, alimenticio, industrial, etc. Y es cuestión de animarse, es cuestión de tener la información correcta para ir a los mercados correctos y para eso está Procomer, para ayudarle a las empresas a exportar. En Procomer sienten que el desarrollo va por muy buen camino, pero se necesita más trabajo y el apoyo está disponible para todos estos sectores de la economía local. Primero es que se acerquen a nosotros para que vean toda la plataforma de servicios gratuitos que les ofrecemos, desde información de mercados, donde su producto tiene potencial, se puede colocar, donde podemos aprovechar los tratados de libre comercio. Luego tenemos programas de encadenamientos, donde les atraemos compradores nacionales y luego los programas de exportación, donde los preparamos a través de talleres, a través de cursos, de capacitaciones, luego los llevamos a ferias internacionales, a misiones comerciales, hacemos agendas de negocios. La promotora invita a que cada vez sean más los emprendedores que busquen ir más allá con sus negocios. Apenas en tres semanas celebramos la BTM, la Buyer's Trade Mission, que es cuando vienen más de 300 compradores internacionales de diferentes países, de 40 diferentes países y se van a sentar con exportadores costarricenses, en su mayoría pymes, en su mayoría no han exportado nunca, pero que han tenido un proceso de preparación dentro de Procomer, que ya están preparados para sentarse a negociar e intentar vender sus productos. Para los exportadores o potenciales exportadores es darle la vuelta al mundo en dos días en una rueda de negocios importantísimas para su crecimiento. Aunque los niveles de pobreza en la zona sur son altos, también es de destacar que cada vez son más las empresas que levantan la mano en el camino del éxito y la esperanza para nuestra región.